¡Viva Caer! ¡Viva Caer! ¡Viva Caer! ¡Viva Caer! La gente intentando pasar por encima del piquete que puso la guardia porque esa era la ruta pues y al parecer taparon la ruta que da acceso a la calle de los hoteles. Las calles son del pueblo, no de la policía. Las calles son del pueblo, no de la policía. Las calles son del pueblo, no de la policía. Las calles son del pueblo, no de la policía. Las calles son del pueblo, no de la policía. ¡Hipócrita! ¡Vamos, todos juntos! ¡Esto es dictadura, hermanos! ¡Hipócrita! 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 Música Este es el desgraciado que hay ese mango ¿Tienes para dar plomo? Mira, aquí está eso de ahí Está tirando bailas Mira, está tirando bailas Ya que no nos dejaron pasar por la calle de los hoteles Decidimos subir hacia lo que es la autopista ¡Viva a caer! ¡Viva a caer! ¡Este gobierno va a caer! ¡Viva a caer! ¡Viva a caer! ¡Viva a caer! ¡Viva a caer! el derecho a protestar y no y no y no lo quitarán el derecho a protestar y no y no nos quitarán el derecho a protestar y no negativo no aquí no hay que pedirle permiso a nadie aquí no hay que pedirle permiso a nadie no hay sólo ¡Sopita! 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 ¡Llega! ¡Vamos! 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 ¡Calmán, vamos a calmán! ¡Ok! ¡Joder! ¡Gol! 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 ¡Gol La mamá se las trago La mamá se las trago La mamá se las trago Hermano, nosotros vamos a llegar al CNE ya, madre Lo único que queremos es llegar al CNE Llega al CNE, no vamos a hacer más nada Lo único que queremos es llegar al CNE, no vamos a hacer más nada Lo mismo que les pasa a ustedes, lo pasa a nosotros Es lo mismo, yo vivo en el guay Yo vivo en el guay Yo vivo en el guay Lo LPE está matando a este inocente Yo vivo en el guay No se los queríamos ir para el CNE Arclaman los archivos discusionales Y lo que todos nosotros Dejamos un punto Dejamos a su jefe que es el maudo Ah, ah, maudo ¿A quién defienden? Defienden al pueblo, por lo que somos nosotros No, no ellos Oye, están montados No tienen comida Nosotros no No hay comida No hay gente con los que agarran Y hijo de puta Se meten con el cuerpo Vendido No hay gente con los que agarran 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 Los violentos son otros ¿Ok? A ustedes los someten al encarno público Y no defienden un gobierno Que no sirve para nada ¿Para qué? Por un mísero sueldo ¿Para qué les alcanza? ¿Para qué les alcanza? ¿Para qué les alcanza? Es mejor que les quiten el uniforme Y los arcos únicos se lo quiten ¿Para qué les alcanza ese sueldo? ¿Ah? Es mejor que les puede pasar Es mejor que les pueda hacer el gobierno Que les quiten el uniforme Mejor que no tengan el uniforme No tengo cigarras ¿Cómo ustedes pueden defender esto? ¿Cómo lo pueden defender? ¿Por un sueldo que no les alcanza para nada? No estamos luchando para una venezolana, no para todos, para ustedes mismos y se ponen con esa Hermano, yo también, yo también el deber de desobedecer lo que no está bien Ustedes saben que no está bien No hay que agredir, no hay que agredir Un formato aquí es lo que es el Capri del Noga Y de dos, lo mismo sí Aquí se va a jugar a casa, el pueblo No lo de la policía, la calle es como el pueblo no de la policía las calles son del pueblo no de la policía las calles son del pueblo no de la policía no de la policía no de la policía y no de la policía en este país no hay conflictividad no hay miedo hay que decirlo no hay miedo la ve esas son los nervios la tinta que no hay tampoco la tenemos para cada vez que lo digo ya vale el gobierno ¡Este gobierno va a caer! ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡Este gobierno va a caer! ¡Y va a caer! ¡Este gobierno va a caer! ¡Toda mitos fotos! ¡A mi no me da miedo! ¡Eso es que mandan, ustedes son más que eso! Ustedes son más que eso. ¿Sabes por dónde me ibas a buscar? Yo mismo te lo oye decir. Calle 16 de los jardines del Valle. Oye, te suban para allá. Ayer, ayer se quedaron abajo. Se quedaron abajo. No subieron, siguieron por la 18, pero por la 16 no y por el coño. Allá vivo yo, yo no vivo en una quinta, yo en el barrio. Bien arriba. A la bola, maricones, pelean contra... Todos los que lo mandan de Cuba, ellos tienen que venir a hacer aquí en esta mano. Pero la gente que va para CNN, ¿dónde está? Tranquilo, no, güey. Y eso que nada más vamos para CNN, si fuéramos para Miraflores. Arriba, que no, causa. ¿Dónde está el nombre? Ahora, ahí, que están aquí conmigo también. ¿Qué es lo que se hizo? No, 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 no. No, 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 no. La Guardia está muy bien, está muy bien y les tienen todo, les tienen todo, la Guardia está muy bien, el venezolano que estamos jodidos. Tranquilo, esto es el derecho unido, yo no lo estoy empujando, no hay nada por el estilo, el venezolano igual que ustedes, somos hermanos todos, somos la misma sangre, lo que no queremos no hay confrontación, ustedes lo único que tienen que hacer es decir, no lo vamos a reprimir, no van a llegar al CNB y listo, aquí no hay violencia por ningún lado. Tenemos mujeres que no tienen que violar, ellos también, tienen que hacer su cola, su papá, su mamá, su familia, pero muchos tienen que hacer, algunos robarán, pero no todos, nosotros tenemos el derecho, los que no roban, 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 los que no roban